Bueno, pues el día de hoy el regidor Sergio Contreras del Partido Verde Ecologista en el Ayuntamiento de León convocó a una rueda de prensa para hablar de temas de una especie de balance de la administración estatal. Le pedimos a Sergio que nos atendiera a una llamada telefónica para conocer a detalle qué fue lo que planteó, cómo está viendo lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de León en estos cuatro meses que ya lleva. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un saludo a todos. Gracias, Sergio. ¿Por qué consideras necesario hacer un balance de la administración en el Ayuntamiento de León? Pasaron los 100 días, estamos un poco avanzando en lo que es el primer año de la administración. ¿Qué está pasando en la administración de León? Sí, mira, la intención de la rueda, Arnoldo, fue porque estamos ya a un mes de los primeros seis meses del gobierno municipal y que hemos estado viendo el Partido Verde en el municipio de León. La situación no termina en cuanto a la revisión, análisis y trabajo, pues de todos y cada uno de los temas importantes que nos interesan a todas las y los leoneses, el discurso es trabajar por la seguridad y la comisión de gobierno ha sesionado dos veces en cinco meses para abordar temas en materia de seguridad y estar en la revisión, lo que lleva a que la necesidad o el discurso del gobierno municipal de León no lo vemos reflejado en las acciones propias del Ayuntamiento. ¿Y esto se debe a alguna causa en particular? ¿Es la curva de aprendizaje? ¿Qué está pasando con el gobierno, doctor López? Yo creo que en el tema de aprendizaje no es el pretexto. La Secretaría de Ayuntamiento, que tiene a bien coordinar los trabajos y la política interna del municipio, tiene tanto el secretario Felipe de Jesús como gran parte de su personal adscrito, pues hay mucha experiencia de administraciones anteriores, pero eso no se está viendo reflejado hoy en la actividad diaria de lo que está ocurriendo anterior del trabajo del municipio. Hemos tenido como Partido Verde que dar votos de confianza en temas que se nos suben a comisiones o a sesión al cuarto para la hora, Arnoldo, pero creo que ya es momento de que ese voto de confianza se suspenda y esto obliguemos a que las direcciones, la Secretaría de Ayuntamiento, la dirección jurídica, el secretario Felipe de Jesús se ponga las pilas y se empape bien del trabajo que se tiene que hacer para sacar adelante el tema jurídico, el tema de la política interna del municipio y que con ello podamos tener los resultados que todos los regidores nos hemos propuesto en las comisiones. También exhortar a los presidentes de las comisiones a que sesiones. Esto te iba a preguntar, se habla de que están sesionando a un ritmo mucho menor que anteriores gobiernos, que anteriores ayuntamientos. Mira, la comisión de gobierno en la administración, por lo menos anterior y en la antepasada, sesionaban prácticamente una vez por semana. En esta hemos sesionado tres veces y solo dos para ver cuestiones de seguridad. ¿Tres veces en cinco meses? Tres veces en cinco meses. ¿Menos de una por mes, me estás diciendo? Menos de una, exactamente. Y el reglamento marca en el artículo 68 que es obligación de sesionar por lo menos una vez de manera ordinaria. Bueno, ¿y no están incluso pasando por encima de ordenamientos? Sí, por supuesto, no se está cumpliendo el reglamento interior de gobierno, Arnoldo. Te pongo el caso de... A ver, ¿y cómo está tomando decisiones Héctor López si no pasan los asuntos por las comisiones del ayuntamiento? ¿Quiere decir que se está obviando al ayuntamiento? No, yo creo que se están tomando decisiones solamente de aquellas cuestiones que no deben de pasar por comisión. No todo debe pasar por comisión, pero sí es importante el trabajo... Pero lo relevante sí, ¿no? Es que lo relevante lo estamos haciendo al cuarto para las doce. Ya fue el tema de entrega y recepción, el tema de títulos concesión, el tema de la elección de delegados. El tema de la elección de delegados... Esto podría ser una táctica. ...pasaron una hora antes. Ustedes se quejaron de eso y luego Jesús López Gómez salió a decir que se trataba de empañar el gobierno de Héctor López. ¿Tú sientes que hay dolo político en subir estos asuntos al cuarto para las doce? No, por supuesto que no tiene nada que ver con empañar. Yo aquí creo que también esa declaración del secretario de Ayuntamiento fue una declaración muy desafortunada porque no olvidemos que salió a criticar y a cuestionar a integrantes del ayuntamiento cuando él depende del ayuntamiento. Los quince integrantes, Arnoldo, somos los que damos instrucciones en conjunto al secretario de Ayuntamiento. Y al salir a decir que estamos obstaculizando, creo que es una falta de respeto y además una mentira porque el que los regidores del PAN hubieran decidido votar ese acuerdo no se obstaculizaba nada porque tenía los votos para lograrlo. Creo que aquí también es otra falta... ¿Se trata de censurar a la oposición con este tipo de argumentos? Es que él no tiene la atribución de censurar a la oposición porque él trabaja para los quince regidores, Arnoldo. Muy bien. ¿Tú centrarías mucho la parte de la lentitud con la que ha arrancado la administración en el caso específico de Felipe Jesús López Gómez o crees que es solo una parte del problema? Yo creo que es parte fundamental de esta parálisis. Creo que no hay por parte de este regidor del Partido Verde y del Partido Verde del municipio más votos de confianza tratándose de cuestiones que tengan que ver por secretaria de Ayuntamiento. Vamos a exigir que de no generarse un trabajo a la altura de las necesidades de nuestro municipio, pues en la confianza que tenemos al alcalde Héctor López Santillán, considere la remoción del secretario. ¿Ya lo están planteando cambios en el gobierno a menos de seis meses? Yo creo que si en estos seis primeros meses seguimos escuchando que se estén dictámenes, se estén diagnósticos, se estén evaluaciones, Arnoldo. Diagnósticos León tiene muchos. Ya lo dijo el implan. Estamos llenos de diagnósticos que se han realizado a lo largo de los últimos 20 años. Hoy es momento de que el gobierno municipal, los directores en trabajo con las comisiones que nos tienen que convocar, empecemos a darles soluciones a la ciudadanía porque todos los días se están quejando y con justa razón de que no hay una percepción de seguridad, de que el desarrollo económico y social no se ve claro. Dejémonos de cortes de listones y dejémonos de arranques de programas. No hay muchos cortes de listones, Sergio. Perdón. Tampoco hay muchos cortes de listones. Pues no, pero dejémonos de todo eso, Arnoldo, porque los arranques de programas, las presentaciones factuosas de programas que parte son programas que vienen del gobierno estatal en la gran mayoría, más bien pongámonos a dar soluciones de lo municipal para ello. Oye, Sergio, yo te quiero preguntar, tú fuiste parte de la comisión, del consejo, perdón, del Instituto de la Mujer, del Instituto Municipal de la Mujer, ¿no? No, estoy nada más en la comisión, que ha presionado una sola vez. Porque nos surge una versión, bueno, hace un rato me la comentaba, ni a la cruz, de que se pretende hacer una especie de hibridación entre el personal del DIF y el personal del Instituto de la Mujer, un poco lo que me suena a mí, bueno, pues una especie de vulneración de una autonomía y de la especificidad que debe tener el Instituto de la Mujer, lo cual ya motivó que parte o la totalidad del consejo, que no se ha renovado, es el consejo que viene desde la administración pasada, pues decida separarse del cargo, renunciar, no continuar. Así es. ¿Tienes alguna información sobre esto? No tengo al 100% la versión que estás comentando, sí he escuchado también varias inquietudes e inconformidades de algunos consejeros, consejeras del Instituto, pero lo que sí te puedo decir es que al sesionar una sola vez la Comisión de Igualdad, al frenar la participación del Instituto en las capacitaciones de los elementos de seguridad, el dejar a un lado de involucrar al Instituto en la rectoría de las políticas públicas municipales, que deben ser transversales, no nos deja más que la idea de que a esta administración no le interese el empoderamiento de la mujer, no le interesa en generar políticas de igualdad, lo cual considero que es totalmente desafortunado y hasta podríamos decir con una visión misógena. Bueno, pues estaremos atentos a eso que pase, bueno, ya nos dirás que pase en la Comisión de Equidad. Sergio, te agradezco mucho la posibilidad de platicar directamente contigo. Hombre, a ti el espacio para poder expresar a la ciudadanía lo que está ocurriendo a cinco meses de este gobierno. Muy bien. Estaremos atentos a este llamado tuyo a Héctor López Santillana para generar cambios ya en su gobierno. Muchas gracias y así esperemos que confiamos en el alcalde y esperamos que tome las mejores decisiones al interior de la administración por León. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Sergio Contreras, regidor del Partido Verde, el único regidor, la fracción se compone solamente de él en el Ayuntamiento de León. Bueno, en otros temas, el gobierno...